muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entrar a los de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso no que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta centrar mi blog desde y recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento recordar también la nueva sección para ganar dinero gratis de españa y latinoamérica y a continuación vamos a hablar y es que me lo habéis pedido mucho una nueva plataforma para generar criptomonedas en esta ocasión vamos a poder generar bitcoin dogecoin bueno en realidad vamos a ganar dólares pero luego a la hora de pagar vamos a tener que escoger alguna de esas criptomonedas para poder retirar los fondos a nuestra cuenta lo primero que hay que decir es una plataforma que es válida que es abierta a cualquier persona cualquier país y además lleva ya bastantes años trabajando por lo tanto su fiabilidad es absoluta en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace pues va a llevar directamente hasta aquí vamos a tener que poner nuestro email darle donde pone start earning now y continuar los pasos directamente a sign up y rellenar el formulario además vais a recibir mil puntos mil free coin vale simplemente por apuntar ya sabéis que si no entendéis el inglés pues simplemente botón derecho el ratón traducir al español y os lo traduce más o menos se entiende perfectamente vale bien una vez que ya hemos creado la cuenta vamos a nuestro email vamos a tener también que verificar el mail que nos mandan y luego a partir de ahí pues tendremos la oportunidad de acceder utilizando la dirección de correo electrónico y la contraseña que previamente hayamos escogido metemos los datos metemos el cachar y ya podremos lo que darnos en nuestra cuenta de coin típli que como digo es una plataforma muy muy antigua es una plataforma muy completa es una plataforma que tiene múltiples opciones de generar ingresos aquí en esta plataforma lo que se ganan son coins que luego es a esos coins tienen una equivalencia en dólares vale y luego más o menos aquí te va indicando por cuánto pico y se van acá se puede canjear aunque ya os digo que también se puede canjear por otras criptomonedas como doge con valen bien que opciones tenemos para incrementar los cois pues es muy sencillo si venimos aquí donde pone el dashboard nos van a ofrecer todas las opciones que en este caso van a tener por ejemplo la opción más sencillita vamos a ver es la del rol fauces que simplemente cada hora vamos a tener la oportunidad vamos a verlo de pues reclamar un rol simplemente tenemos que rellenar este cachar de una manera muy sencilla como es no tiene ninguna complicación le damos aquí y nos dará un numerito ese numerito va a estar en alguna de estas categorías de aquí y en función de el numerito por nos dan una u otra cantidad de cosas vale hay que decir que a medida que vamos siendo activos se nos va llegando esta barrita a razón de un 1% cada día de tal manera que si lo hacemos durante 110 consecutivos la cantidad que obtengamos aquí nos la doblarán vale lo cual está pues muy bien hay que hacerla todos los días si hay un día en el que no lo hacemos pues se reinicia la baja la barra de nuevo que más opciones tenemos para generar pues tenemos muchas opciones gracias que es una plataforma muy completa bueno por aquí veis pues los paneles de encuestas y demás ofertas y todo esto tenemos la opción de completar encuestas y ofertas vamos a verla que la tenemos por aquí pues como veis pues tenemos aquí por los diferentes paneles tenemos las opciones más populares sin diferentes opciones que nos podemos encontrar en muchos sitios puede ser un buen lugar para hacerlo porque creo que tienen todos los paneles habidos y por haber y entonces pues si lo hacemos todo en el mismo sitio pues antes se llega al mínimo de pago y de esta manera también pues antes se puede retirar no tiene más misterio cuantas más ofertas hagamos pues más vamos a generar tenemos también la opción de ver vídeos que esa opción es muy sencillita realmente se trata de ver vídeos luego tenemos bueno para que los tenemos tenemos también la opción de ver ptc anuncios que son pay to click simplemente pues pero anuncios aquí nos indican la cantidad que tenemos que ver y la cantidad que nos van a pagar cuantos más veamos es mejor tenemos también la oportunidad de invitar amigos familiares y demás tenemos también la oportunidad de generar simplemente por dejarlos aquí simplemente que tengamos 35 mil coins pues ya nos van a ir se va a ir generando esta cantidad de interés anual vale y luego tenemos también la opción de jugar a juegos y demás también está bastante bien es una plataforma muy completa es una plataforma que su mínimo de pago está establecido en los 35 mil coins que equivalen a 35 dólares y que es bastante sencillo bastante asequible el el llegar a ese mismo vale y luego pues lo podéis retirar por la billetera que vosotros queráis y tenéis para escoger pues bitcoin de coin y no sé si alguna más creo que el litecoin también en la descripción del vídeo os dejaré un enlace a un vídeo medio de coinbase que bueno pues es el que yo utilizo para vender las criptomonedas que tengo convertirlas en este caso a euros y luego posteriormente retirarlo a mi cuenta bancaria y nada más cualquier problema o duda pues comentario yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas adiós